¿Qué es el vino de la tierra de Castilla? Y nos encontramos con un vino color rojo cereza de capa media alta con unos aromas frutales propios de la variedad. Es un vino sabroso, suave, bien equilibrado y con taninos muy agradables. La temperatura de consumo recomendable es entre 2 y 15 grados y se aconseja para carnes y asados. Deseo que les guste, buen provecho.